Hola curiosistas, pónganse cómodo y disfrute de unas palomitas mientras visualiza este curioseando. Aunque parezca mentira, es así hasta el punto de que la NBA ha llegado a prohibir que los jugadores de la liga americana utilicen un modelo que se lanzó en 2010. La idea de incorporar muelles diminutos en la suela de sus zapatillas convirtió a la marca en la única que ha sido señalada por la NBA, pero eso no significa que sus competidoras no hayan patentado sus propios sistemas para volar por encima de los rivales. Mejorar las soluciones de amortiguación de las zapatillas de baloncesto siempre ha sido un motivo de preocupación para las marcas, porque un jugador soporta hasta ocho veces su propio peso en cada salto. Eso puede provocar lesiones en los pies, los tobillos, las rodillas y hasta en la columna vertebral. Otro campo en el que los fabricantes de zapatillas de baloncesto son unos maestros es el de conseguir una impresionante adherencia al resbaladizo parqué de la cancha. La cuidada composición del caucho con el que se recubre la suela, así como su dibujo de surcos y estrías, agarra tanto que los pies de un jugador pueden llegar a pegarse al suelo mientras el resto del cuerpo se desploma. Si le ha gustado este curioseando ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.